El hincha no quiere eso, quiere que aparezcan los jugadores juveniles, ganen partidos, que Barcelona gane todo. Pero sobre el hincha está el dirigente. De acuerdo, de acuerdo. Usted no se puede mover, en el fútbol no se puede mover, ni por las redes sociales, ni por el periodismo, ni por el público. Usted debe escuchar todo. ¿Faltó convicción en Alfaro Moreno? No, no sé, ya no es un tema mío. Yo creo que él, cuando me planteó a mí salir, me dijo, yo creo que estoy a tiempo de que el equipo cambie. Listo. Como él se portó tan bien conmigo, y la dirigencia de Barcelona se portó tan bien conmigo, yo no me iba a poner bravo. Otro por ahí hubiera dicho, y bueno, échame. Usted no se cansó con él. Totalmente, 23. A 15 días antes de esto, conversamos con Alfaro Moreno y dijo, el contrato con Jorge es hasta el 23 y quiero cumplir. Porque, a ver, Roberto, yo lo que le hago es, le hago este jueguito, vamos a hacer este jueguito. Si es todo por lo que piensa la gente, ¿y qué pasa si en Melelo golea Barcelona el fin de semana? Claro. Hay que echarlo a gusto. No es así, no es así, hay que fijarse un proyecto, una línea y seguirla. Y tampoco hacer caso a lo que se comenta afuera. Otra una de las cosas que se comentaba afuera era el tema del camerino. Cero problema. Disgusto hay en todos los equipos, o no lo hay. O Faría el otro día no se peleó con el centro delantero, César. Cuando salió. Pero es normal, pero después no había ningún tipo de problema de nada. No afectó a la frase de los líderes negativos, profe. Puede ser que eso haya caído mal, pero yo no hablé, esta es otra de las cosas que es difícil. Los jugadores la tienen clara. La gente por ahí no tanto, los jugadores sí la tienen clara. Porque yo hablé de este tema con ellos. Yo no me refería exclusivamente al Barcelona cuando hablé de los líderes negativos y líderes positivos. Hablaba en general del fútbol. Pero acaso, no, no, en el fútbol, en la vida, a ustedes no le han pasado tener en el trabajo líderes positivos y líderes negativos. Pero en cambio se interpretó como que usted ha apuntado que había líderes negativos, Jorge. No, créame que no, créame que no, no fue mi intención. Coincidía con que por A o B situación, algunos jugadores, ídolos de Barcelona... ¿Sabes por qué no jugaba el Quito? Porque no merecía jugar en ese momento. Es tan difícil entender a un entrenador que por más que vos seas un ídolo y no merecés jugar en ese momento. No digo siempre, en ese momento. El entrenador te saque. ¿Por qué no estaba en ese momento? Porque no estaba bien, porque yo veía que el equipo funcionaba mejor en un 4-3-3. Y en un 4-3-3 Quito no tiene espacio para jugar. Esa es la realidad. No es volante interno. Quito es donde estás jugando ahora, donde lo puse yo los últimos dos partidos. Ese enlace detrás del punta. Punto aparte. Ahora, yo no tenía derecho a probar. No tenía derecho, teniendo la final del campeonato ecuatoriano. Una persona como yo, que lleva 20 años en el fútbol ecuatoriano, y tenía ahí la chance de salir campeón del fútbol de Serie A, de Serie B, salir campeón con la Católica. Haber salido campeón con alguna selección juvenil y digo, poder salir campeón de Serie A, para mí era cerrar. Eso era para mí muy importante estudiar. Un capítulo más en su vida. Claro. Pero para mí era muy importante estudiar cada una de las cosas que yo hacía en Barcelona. Pero entonces, Jorge, faltó diálogo con la directiva para que entiendan cuál era su proyecto, su trabajo. Ah, no. Yo creo que mucha gente vio con buenos ojos el que aparezcan jugadores juveniles, pero en cambio confrontaba con qué. Con el resultado y con un criterio muy generalizado. Pero vea que con el equipo no juega nada. Con juveniles hemos ganado independientes. Sí, ahí debutó el chico este, Llanes. Llanes, Llanes. Pero por eso le digo, no faltó comprensión, apoyo, respaldo del nivel directivo para entender el proyecto, así como usted lo dice. Ya estamos clasificados a la final. Vamos a jugar la final. Es tiempo de probar, de incluso tener jugadores que nutran la savia nueva de Barcelona. Yo, Roberto, no le voy a pedir que ustedes tengan la memoria de cada conferencia de prensa. Pero yo intenté hacer, en Barcelona, todo lo que habíamos hablado con el Beto Alfaro Moreno. Reducir los gastos del plantel, reordenar un plantel mal armado desde el punto de vista numérico. Pero teníamos cinco extremos izquierdos. Emanuel Martínez, Erick Castillo, Cristian Penilla. Cinco había.